Luego de las últimas actualizaciones para el capítulo 82 de Dragon Ball Super, te traemos el resumen completo traducido al español, el cual luego de haberlo leído promete bastante este capítulo, más con los spoilers que ya conocemos acerca de Bardock, así que comencemos con este video de Dragon Ball Super resumen del manga número 82, obviamente esto va a estar lleno de spoilers. El capítulo inicia y para proteger a Monaito que tiene la capacidad de curar a los otros, Goku se teletransportado junto con Gaza a un planeta lejano. Primero podemos ver cómo es que llega a un planeta donde están los miembros de la patrulla galáctica, quienes están dando mantenimiento a una línea de satélites. Gaz y Goku intercambian algunos golpes por ahí, y luego Goku se teletransporta a otro planeta. Ahí es donde vemos al referee que estuvo en el torneo de los universos 6 y 7, y al pingüinito que cantó el himno nacional. Goku luego se teletransporta al planeta donde se encuentra Monaka, y Gaz lo sigue hasta ahí. Pero durante un momento este se vuelve incapaz de moverse, porque claro, el gran Monaka calculó todo para dejar caer encima de él. Un camión lleno de cemento. Pensábamos que era un camión de basura, pero en realidad era un camión de cemento. Bueno, cemento espacial extraterrestre. Mucho más duro y por eso el más poderoso del universo no puede salir de él al instante. Goku le dice a Gaz que se lave con agua del río que está por ahí cerca. Pero Gaz se niega y continúan con la batalla. Gaz ataca a Goku y Goku se teletransporta al baño del rey galáctico. Gaz cae en la bañera y Goku se burla de él. En el planeta cereal vemos a Monaito curando a Granola, mientras los hitters se preguntan lo que Goku está planeando. Vegeta se da cuenta de que Goku está teletransportando a Granola a diferentes planetas simplemente para ganar algo de tiempo. Elec le pide a Oil que localice a Gaz utilizando los datos de ubicación del comunicador. En la siguiente página vemos a Goku y Gaz pelear dentro de la prisión galáctica, donde podemos ver a algunos de los hombres de Moro en las celdas viendo esta pelea. Los secuaces de Moro se tardan un poquito en reconocer a Gaz, pero al final lo reconocen como el pequeño Gaz del grupo de los hitters. Le ofrecen ayuda para derrotar a Goku si él los libera, pero Gaz se niega. Entonces los hombres de San Gambo comienzan a burlarse de cómo es que Gaz hizo pipí en los pantalones cuando los conoció por primera vez. Gaz le dice que eso nunca pasó, pero continúan burlándose de él. Y dicen, hermano mayor, ayúdame, tengo miedo. Es lo que dijo Gaz cuando los conoció, según el nombre de San Gambo. San Gambo es el oso que luchó contra Krillin. Goku también se une a ellos y le pregunta si es cierto. Y Gaz grita enojado que no se asustó de ellos, solo que no pudo aguantarse más ese día. Y eso fue todo lo que pasó. Hoy localiza a Gaz en la prisión galáctica, pero Goku y Gaz se teletransportan a otro lugar de nuevo. No, Goku intenta poner a Gaz contra él y le dice, ¿siempre sigues las órdenes de tu hermano? Eres el más fuerte, ¿por qué no haces lo que quieras? Gaz lanzó un ataque de ki contra Goku y le dice, ¿qué es todo lo que es gracias a él? Goku se sorprende del enorme respeto de Gaz hacia sus hermanos mayores. Y pregunta si es que está bien que tenga una fe tan ciega en él, ya que le cuenta que a él casi lo mata a su hermano mayor hace mucho tiempo. Así que mejor es ser cuidadoso, dice Goku. Gaz está enojado, pero por otro lado los hitters renuncian a rastrear a Gaz porque... Saben que se puede ocupar fácilmente de Goku. Así que Oli y Maki comienzan a moverse hacia Monaito para eliminarlo. Goku y Gaz están en un planeta donde Goku se detuvo en el capítulo 56 a preguntar direcciones a la Tierra. Desde allí Goku se teletransporta a un planeta aleatoriamente. Sería una lástima recordar que Goku pudo haber hecho eso cuando estaban entrenando conmigo, pero bueno, conveniencias para la trama. Encontramos a Whis y al pez oráculo montados en un dinosaurio, mientras disfrutan comiendo su almuerzo. Goku le pide a Whis que se ocupe de Gaz por un momento y Whis accede. Goku se teletransporta de regreso al planeta cereal y llega en el momento adecuado antes de que Oli y Maki estén a punto de eliminar a Monaito. Los hitters se sorprenden al ver a Goku que regresa solo, mientras tanto Gaz le cuesta concentrarse y volver al planeta cereal. Lo intentan, pero no puede. Luego Gaz pregunta por las direcciones a Whis y deciden utilizar la teletransportación, así que vuela utilizando simplemente su velocidad. El pez oráculo y Whis se preguntan quién era ese tipo. Odd Mill en un nuevo cuerpo robótico y un coche volador ha rescatado a Vegeta y ahora ha venido por Goku. Granola y Monaito también y regresan a casa de Monaito. Los hitters solo le van a escapar, Maki le pregunta a Elec si debería liberar sus instintos también y luchar contra Goku. Pero Elec rechaza la idea ya que Goku está fuera de su alcance y deben esperar a Gaz, así que le pide a Oli que mantenga simplemente un ojo en ellos. Whis contacta con Goku para decirle que Gaz está llegando al planeta cereal con una velocidad tremenda. Así que el grupo llega a la casa de Monaito y acuestan a Granola para que descanse. Entonces Monaito saca el rastreador de Bardock y se lo da a Goku. Vegeta toma el rastreador y dice que está roto, pero logra encontrar algo. Datos de audio en él. Monaito confirma que si son los datos de audio de hace 40 años del pasado de Bardock cuando luchó contra Gaz. Y dice que podrían llegar a saber cómo es que lo venció si lo escuchan. Odd Mill accede al rastreador roto y reproduce el audio. Empieza con Bardock que le pida a Monaito que huya lo más rápido que pueda mientras que detiene a Gaz. Monaito confirma que esa es la voz de Bardock al escuchar la voz de Esther. Pero es la misma voz que Goku. Goku queda atónito al escucharlo y recuerda sus últimos momentos junto con Bardock y Gin al llevarlo cuando dice Sobrevive pase lo que pase. Escucha, pase lo que pase, tienes que sobrevivir. Nos volveremos a ver. Adiós hijo. Comienza un nuevo flashback de Bardock contra Gaz, de hace 40 años. Y es apenas en esta página donde se revela el título del episodio. Capítulo 82, Bardock contra Gaz. El título se revela aquí. El pequeño Gaz reconoce a Bardock como sea Gin, ya que tiene cola. Pero pensó que solo los de clase baja habían venido a este planeta. Pero pareciera que no es el caso, ya que Bardock tiene un nivel de poder bastante alto. Gaz dispara una esfera de ki a Bardock, pero... Este la desvía y contraataca con una patada que envía a Gaz lejos. El rastreador de Bardock emita un pitido cuando Gaz aparece frente a ellos desde el bosque. Gaz le dice a Bardock que no puede arriesgarse a perder la confianza de Elec en él. Esto por alguien como Bardock. Dado que Elec lo ordenó arreglar las cosas con los sobrevivientes lo más rápido posible. Llama a Bardock para otra ronda, mientras ambos peleadores se miran fijamente el uno al otro. La nota final dice, todo lo que se saltó hace 40 años finalmente es revelado. Y eso sería todo en cuanto a este resumen, espero te haya gustado. El capítulo se ve bastante prometedor, esperemos el día 20 para verlo. De hecho creo que este sí lo voy a ver en directo, así que te dejo el canal de Twitch por ahí en comentario fijado y los demás canales también. Y eso sería todo en cuanto a este video, espero te haya gustado. Si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún video relacionado con tus series favoritas. No olvides pasarte también a los canales secundarios de memes y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Cell y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!